The Last of Us es un juego post-apocalíptico de supervivencia que cuenta con variados sistemas ¡Sí, sí, a la chingada! ¡Venga los crímenes contra la humanidad! El juego nos introduce a su universo con Zara, pero no se encariñen con ella. En una noche relativamente tranquila vemos como todo poco a poco se va al carajo, pues parece que un hongo, en vez de hacernos conectar con la pachamama en las montañas, nos hace conectar el tallo cerebral y, bueno, la única cura es inyección. Esta es la jeringa y esta es la dosis. Sales de tu casa y llegas a un pueblo donde al parecer se enteraron que cayó Bitcoin y así como ellos perdieron dinero, estos pierden la cabeza, algunos más que otros. Todo es un caos y, señores, de pie. Ni chistes ni mierdas. ¡Eh, chist! ¡El del fondo! ¡Callado! Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. ¡Sara! ¡Cielo! ¡Cielo! No me hagas esto, cielo. No, no, no. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No, no me hagas esto. Dios. Dios. Delastro. Tras un salto temporal de varios años, un Joel más canoso y, por ende, más sabroso, se alza en un mundo tan sucio como la ropa que lleva. Este es uno de los universos post-apocalípticos que más me gustan por su crudeza. Así como el Warhammer, no sé si ya se los recomendé. Quiero decir, si tu hisopado da positivo o tu PCR, ya valiste. Hay pandillas, contrabandistas, asesinos, gente horrible y Joel el primero. Bueno, no, corrijo. Joel no pertenece a ninguna pandilla. Él es su propia mafia. Junto con Tess. Su compañera barra amiga barra... Ya decidanse culeros. De quien nuevamente no se encariñen. Es más, pum, infectada. Una menos en la vida de Joel y otra más a su lista de perdidos. Ah, y entre medias está Ellie. Una niña con un peculiar sentido del humor. Esto va a una niña y le dice a su madre. Mamá, mamá, la comida está rica. A lo que ella responde, pues repite, hija. Mamá, mamá, la comida está rica. Los panaderos son agitadores de masas. De masas. ¿Qué es una tarta que no habla? Una tarta muda. ¿No hay anestesia en el hospital? Es que se acabó lo que se daba. Ah, y dato curioso, es inmune. Yay. Ey, dije inmune, no hay mortal. Él es el cargamento de Joel que debe llevar a las luciernas... No, esos no, no son un ejército de bichos. Son un ejército, sí, pero de gente que busca hallar una cura. Su líder, Marlene. Quien no se encariñen. Bueno, ella sí sale viva. Sale viva. Que lo disfrute mientras pueda. Y así Joel, una vez T se saca la racha de bajas, se embarcan en un camino para aguantar chistes malos, llenos de infectados, muchos infectados, corredores, chasqueadores, inflados, y Dios sabe que tuvimos suerte que estas cosas no hayan podido estar en el juego. Bandidos más... bandidos. Y el mayor terror de Joel. El instinto paternal y los susurros constantes de Sara retumbando en la mente de Joel cada que Ellie abre la boca y, oh Dios, Joel corre de ahí. Él intenta correr de su pasado, pero este es más rápido. Y no es para menos. Como jugador encuentras ese lazo y no solo de padre y hija, sino que una hermana menor, por ejemplo, no debe ser padre para entender a Joel. Y esa es la mejor parte. La relación de estos dos. No, pero espera si no. Hasta que por un momento... ¡Oh cielos! ¿Qué... qué quieres que haga? Muévete. ¿Qué? ¡Muévete! Necesitaré que tires. Bien. Bien. ¿Está listo? Uno, dos, tres. ¡Tira! Lo tengo. ¿Solo me hacía el caballo? Ahora es Ellie quien debe vigilar a Joel, puesto que él quedó como brocheta cruda. La cosa ahora está jodida. ¿Más? Sí, más. A este punto del juego ya hemos visto casi que todo. Así que subamos el perturbadómetro y tirémonos de cabeza a lo más repugnante del potencial humano. Les presento a David. Este será de las peores cosas que habrá visto y tenido que lidiar Ellie. En un principio se presenta como un grupo de supervivientes más, hasta pareces hacer buen equipo con el cabrón. Logrando aguantar una pequeña horda de infectados, pero Ellie no es idiota. Solo hace esto por medicinas para Joel, desconfiando de él en todo momento. Por razones más que obvias, hay que aclarar. Pero toda sospecha se confirma con esta escena. Donde, admito, la tensión está como para tocar una rolita de guitarra con ella. Hombres a un pueblo cercano en busca de comida. Solo unos pocos regresaron. Dijeron que los otros habían sido asesinados por un hombre loco. Y resulta que este hombre loco viajaba a una niña. ¿Ves? Todo pasa por una razón. No te enfades. No es tu culpa. Eres una niña. Ellie, cura Joel y por desgracia, uy, te han seguido. Tras un par de... ¿Qué coño? ¿Fueron 70 ñores por una niña? What the fuck? Les das pelea, pero como dije, Ellie es inmune. Pero no hay mortal y un mataleón es un mataleón. Aquí vemos realmente lo que tenía planeado para ti. ¿Creías que iba a comerte? No. Esto es realmente lo que quería David de ti. Luego de hacerle un trabajo manual, pero no del que él se esperaba, Joel despierta. Hecho mierda, sencillo. Pero nadie se mete con su desarrollo de personaje. Se chinga un par y aquí es de las pocas veces donde veremos a este Joel. ¿Que de qué Joel hablo? Este Joel. Aquí él da miedo. Es implacable y sin piedad alguna. Que sí, que durante el juego te cargas a varios, pero esto es a otra onda. Es un Joel que sabe que cada segundo puede ser el último de él. Y me encanta. Porque aquí nos damos cuenta de que el Joel que nosotros queremos y nos gusta es un total monstruo para los demás. Que sí, que esto eran caníbales. Y hasta donde sepamos, el único artista del violín aquí es David. Los demás se ven que son personas desesperadas por sobrevivir a un invierno durísimo. Con sus historias, sus contextos, sus propias peleas pasadas. Serán monstruos, gente loca, como quieras decirle. Pero todos en este mundo lo son. Y a sus ojos, Joel es esto. Y ¿saben qué? No se equivocan. Porque en Telastofas, pocos quedan que puedan llamarse a sí mismos los buenos. Pero eso los vemos más en la segunda parte. ¿Y sabes en qué otra franquicia la ambigüedad moral brilla por su presencia? Así es, Warhammer. Bueno, sigamos. Nuevamente vemos que Ellie está más curtida en el campo de batalla que vietnamita entre 1955 y 1975. Bueno, más o menos. Varias cuchilladas y unos disparos después, nos enfrentamos a David. Y parece que este será un duelo a muerte con cuchillos. A duras penas nos libramos de él, pero por más que él sea más grande, un machete en la cara es un machete en la cara. Y Joel aparece justo a tiempo. Pero el mérito de sobrevivir aquí es totalmente de ella. Y demostrándonos que ella está más que lista para arreglársela sola. Elipsis narrativa salvaje aparece. Y llegamos a la primavera. La relación entre Joel y Ellie está en su mayor nivel y a la vez algo rara. ¿Sabes que uno de los personajes va a morir cuando aparece una frase como esta? ¿El camino por aquí es raro? ¿Se siente como que algo no va bien con Ellie y me acaba de ignorar? Este es uno de los pocos momentos donde dices, joe, este juego es especial. Esta parte es algo dura si es que ya te pasaste el juego. O si estás editando el video sobre el juego cuando ya te lo pasaste. Bueno, volvamos. Ya sabes que Ellie sabe que debe morir para que se encuentre una cura. Ah, spoiler. Ella debe morir para que se encuentre una cura. Y Joel no está mintiendo. Él no va a irse sin Ellie. En todo el sentido egoísta de la frase. Pero metamos algo de acción que nos cortamos las venas si es que seguimos este paso. Eso, joder, que vamos a todos. Eso, acción. No, pero así, ¿no? Verga. Ah, no, todo está bien. Ah, no, todo está mal. Oh, aquí sí que estás equivocada, Marlene. Por supuesto que hay otra forma. Hay otra opción. Mi manera. La de los dioses. Uh, tú no hiciste eso, amigo. Luego de vas a crear a todo ser humano del hospital, llegas finalmente con una inconsciente Ellie. A la que a los ojos de Joel y la forma de verlo de él, estás rescatando. Pero viéndolo fríamente... Bueno, analicemos eso luego. Escopeta en la cara y a correr. Ahora sí, volvamos al debate moral y ético. Incluso si la sacas de aquí, ¿entonces qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso sí, no la violaron y asesinaron antes. A ver, sí, qué razón sí que tiene. No es tu decisión. Ah, perro, ¿y tú sí? Es lo que ella querría. Pero como si le importara. Este es el momento donde Telastofa se consagra como ese juego. Donde pasas de ser la víctima o, ¿por qué no? El héroe. A ese juego. Donde no sabes qué sentir. Tengo planeado un video aparte hablando de por qué es que sentimos todo esto por Joel. Seguimos creyendo en él como si no merece el final que tuvo. Uno donde todos, o bueno, la gran mayoría al comienzo odió. Pero matar, torturar, asesinar gente inocente porque los luciérnagas podrán ser cuestionables en sus métodos. Pero al final, su sentido de moral es más utilitarista. Un medio para un fin mayor que es superior a su propia vida. Como nos demuestra Marlene que pese a haberlo perdido todo, sigue luchando por un futuro general. No por el suyo. En contraparte, tenemos a Joel. Que hace todo lo que detestamos de otros personajes, solo que conocemos la historia de Joel. Ya que nos parece un personaje gris de por sí. Y al final, secuestrar a Ellie porque ella estaba de acuerdo con sacrificarse. No tanto por la humanidad en sí, sino como forma de darle sentido a su vida. Como bien lo dice ella misma en la parte de dos años después de esto. Eres un idiota. No intento. Tenía que morir en ese hospital. Mi vida habría importado. Pero tú me lo quitaste. Esa última mentira, ese cuento que le da a Ellie y ella queriendo. No, necesitando saber que sigue viva por un motivo y tiene sentido que ella lo esté. Ella parece saber que Joel está mintiendo, pero esa mentira es la única forma de seguir viviendo sus días restantes con algo de paz consigo misma. Pero nosotros sabemos la verdad. Que ella sigue viva no porque sea especial para el mundo. No porque sea necesario que ella siga viviendo. Sino que sigue viva porque Joel es incapaz de seguir adelante sin ella. Sin su segunda oportunidad. La razón por la que Ellie seguirá luchando tiene un origen egoísta. Joel tampoco la dejó elegir su final. Y lo peor de todo esto es que luego de terminar la segunda parte te preguntas. ¿Valió realmente la pena? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video